Por su culpa no me voy a morir, es mejor estar solo Mejor me quedo solo, por su culpa no me voy a morir Es mejor estar solo, así vivo y tú me dejas vivir Hoy me emborracho solo, ya no me importa lo que piensen de mí Es mejor estar solo, tan pendiente a mí se van a morir Pásame la botella, y un cigariño pa' olvidar las penas Brindo por tanta gente falsa y ciega, no viven su vida, están pendientes de otra Que no se dan cuenta de la suya, y si yo bebo es malo, si no bebo es malo Hasta saben cuando me deprimo, y si llamo sus malo, y si río es malo Vayanse al mundo, se van a morir, mejor me quedo solo Por su culpa no me voy a morir, es mejor estar solo Así vivo y tú me dejas vivir Hoy me emborracho solo, no me importa lo que digan de mí Es mejor estar solo, tan pendiente a mí se van a morir Yo mejor me quedo solo Es Félix Y ahora guitarra Dile baby Si te molesta todo, sabiste cuando abro la puerta Me envidia que me tienen, y tan grande creen, y yo no me doy cuenta Que si bebo es malo, si no bebo es malo Suponen hasta que me deprimo, y si llamo sus malo, y si río es malo Vayanse al mundo, se van a morir Mejor me quedo solo, por su culpa no me voy a morir Es mejor estar solo, así vivo y tú me dejas vivir Hoy me emborracho solo, no me importa lo que digan de mí Es mejor estar solo, tan pendiente a mí se van a morir Yo mejor me quedo solo, yo mejor me quedo solo Yo mejor me quedo solo, por su culpa no me voy a morir Es mejor estar solo, así vivo y tú me dejas vivir Hoy me emborracho solo, no me importa lo que digan de mí Es mejor estar solo, tan pendiente a mí se van a morir Yo mejor me quedo solo Buenas noches, bueno ahorita, buenas noches Esta vuelta, esta vuelta, nos vemos la noche Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buen bonito, buenas noches Esta vuelta, nos vemos la noche Buenas noches